La 7 Bueno, la 7 tú Tienes la libertad de escoger La ronda que tú quieras Puede ser 4x4 libre, te mato Ya RZ RZ La faceta que conecta y que intercepta No puede tu mente inepta, yo no sé qué quiere hacer Que tú quieras hablar de recta, pero este te conecta Una métrica perfecta y buena pa' mi padecer Esta receta pa' mi que lo dejo Reseteado y lo mando a rezar atrás Este es receta, él no tiene su receta Este se mete en anfeta Yo mi planta de maceta Con la maceta, la maceta de nivel La maceta que se respeta Que en la yeca es la buena miel Claro que la buena miel En la primera ganaste mal En esta pierda en pie Yo hermano te golpeo con la izquierda Tú eres una mosca, solo adicto a la mierda Ya lo saben que pierden contra el URIEN Hombres con iniciales, las de esa hay falta El ABC El ABC Y a veces te traba A veces me habla estrupideces Desembucha y nada Dice que me escucha Pero lucha Obvio que no dabas Este rapper ni chucha Que esta fe me interesaba Claro yo sé hermano Que es buena la miel Pero mi elaborada Es buena también Entiéndelo Si le da para el cual No tiene 100 Porque si tú tienes bueno Bueno Pero tú con quién Pero pregunta cómo Y yo lo adorno tono Tú no me ganas mano Te cambio de piel y de tono Que yo soy adicto a la mierda ¿Cómo? El reggaetón es mala mierda Yo escucho un frosón Me vale merga lo que escuches yo Lo que me interesa es por lo tuyo luches Yo ya le gané este pana Pregúntale si a mí no me gustan Las nalgas peruanas Mami mira Repetiste lo que dije Todo el rap Así que mi hermano Quedaste así como niño damn Esto solo es una llave Yo catalogo SmackDown Porque tú cuando rapeas Solo suenas como un clown Claro yo también le gano A los dos son mis amigos Porque si es que tú le ganas Hoy día le ganas conmigo La segunda que te da Yo tres porque tu papá Tú sabes que donde sea Aquí o en cualquier lugar Tu papá Pero no de verdad Es la papá Porque somos de Perú Y acá hay variedad Mano Tu rap no es de un homie Se te adelantó Tu doble Su dos condomin Tranquilo hermano Yo les pongo el asterisco Peruanos Dejo los huevos Para su pisco Pasado de verga Es normal que estos petejos No entiendan La buena mierda Tiempo Tiempo Muy bien Muy bien Muy bien Bueno Decisión De All Day Para coger la pelota Era como Z Es que no me han terminado Las cinco O sea La ronda es Kickback Kickback O sea Un rapero le pregunta al otro Y el otro responde Y viceversa ¿Qué? ¿Qué? ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? ¿Quieres preguntar? ¿Pari? ¿Quién? Go Mano arriba, por favor Un poquito de ánimo Oye, ¿tú piensas que le ganaste justamente al CJ? No, ok, pero tú sabes que todo el tiempo gana All Day Porque si eres en tu cancha, tú sabes quién es el Rey El Rey soy yo, ¿o lo niegas? No lo niegas y tú no sabes con quién juegan Así dice que tú pierdes tu tiempo y tu moneda Como cuando viajaste aquí, como cuando viajaste a Las Vegas Pero sin un miedo a las bregas, ¿son las huevadas? Las huevadas yo también, porque no te hacen nada Te veré que presumes, incluso lo que no tienes No andes de calle cuando te conviendes Yo no hablo de calle, pero ¿acaso tú sí? Claro, tú sí, Beto Coca, y tú sí ¿Tú qué crees? Soy hermano, soy exclusivo Y como que contigo me pasé de abusir Buena, 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 buena Cambio, cambio, cambio Y se la damos el 3, 2, 1, tiempo Y se la damos el 3, 2, 1, tiempo Y se la damos el 3, 2, 1, tiempo ¿Te la estás pensando? No, porque tú sabes que yo dueño en la improvisación Yo no me pienso nada, esto me salió mi bro Entro con la mente en blanco, así como mi convicción Hace cuatro impresiones son la pena Lo suficiente para poder esta mente a volar Tú no eres muy inteligente, ya, esto es suficiente Que este rapper que pasa el siguiente, este muerto está Lo suficiente es cuatro para ti Lo suficiente para verte morir Lo suficiente, lo que tú sientes Esto está dentro de tu vientre, no lo veías venir ¿Estás seguro que preguntas bien? También cuando tú le pones play Porque cuando yo rapeo siempre sabe que está toque Cuando yo rapeo siempre se ponen cuatro all day Tiempo, tiempo, tiempo Buena, 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 buena Bravo, se la damos el 3 Se la damos el 3 Bravo, se la damos el 3, 2, 1 Replica, 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 replica Vamos, 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 una más Cerramos en 3, 2, 1 Oye, viene un argentino que me dice renzo Si le meto bien bien, ¿qué me dice quién sos? Me saco el pile, banana, le tensó Pa' ver qué, eres más y notas de lo que pienso ¿Qué quién soy? El que la pistola no se encasquilla ¿Quién soy? El que tira barra atrás de las barrillas ¿Qué tú dices? ¿Qué quién soy? Mano, ponte de rodillas Porque es receta, hermano, el dueño de tus pesadillas Tu pesadilla va para la cama, pa' cabilla Dice que no se encasquilla, caquito pa' tu copilla Vete para allá, hermano, voy a ponerte en rodillas Pa' que me hagan mi vuelta y sesenta se encasquilla No me hables de rodillas, que te pego con rodillas Tú quieres hablar de letra, perra, solo tú te humillas Ese dice que la pistola no se encasquilla Pero cuando es receta, gana, perra sequilla No se va a culminar, porque yo te voy a culminar Hermano, no hay de humillar, a ti te rimas humillar Seguro tiene hermanos que hasta tú pierdes tu cuenta Si pierdes conmigo la muerte, está en la marca Yo no pierdo la cuenta, yo pierdo la cuenta Que yo te mato, tú quieres ganarme, papito Tú eres novato, oigan a este puto bien grato Tú no puedes caminar, hermano, mismo camino a otros zapatos No, 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 yo sí, en todas te mato Porque mi causa te da réplica, es más vida que un gato Pa' que veas que con un tele sapo no hay contrato Tú sabes que maltrato, bueno, es lo que yo trato De la boca, hermano, te hace falta huevos Ahorita, parque, tú sabes que para mí eres de los nuevos Yo te voy a ganar una vez y de nuevo Y te voy a partir la cabeza de nuevo ¡Tiempo! Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Basta, George! ¡Basta, George! Muy bien, desechando a los jurados en 3, 2, 1 ¡Solo diamante, diemma, besie! ¡Bien, aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Bien, aplauso, un aplauso!